hola chicos de generación z hoy estoy súper de buenas y emocionada porque viene acompañándome toda una lindura lu valenzuela cómo estás muy bien muy feliz de estar aquí echando relajo que ya nos dimos cuenta que las dos somos generación z así que ya estamos en el programa idóneo además de que nos parecemos muchísimo rubia chinito vestidito oye qué onda traes toda una energía padre y me encanta siempre eres así y siempre trato de ser muy positiva muy alegre para que la gente se contagie de eso y toda la gente que me rodea esté de buen humor y yo todo el tiempo feliz la verdad me encanta de cruces lo contagias muchísimo desde que entró la puerta y todos acá en producción sonreímos porque es lo que haces muchas gracias toda la actitud positiva eso mero eso mero pues quiero que me cuentes acerca de frecuencias que onda con este nuevo sencillo que está pues sacando al aire exacto frecuencias es mi primer sencillo también todo el disco el ep se va a llamar frecuencias va a estar disponible próximamente lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales pueden suscribirse en mi canal de youtube y escuchar la frecuencias es un género llamado y en realidad no está el indie muy muy fuerte en méxico está más en europa en eeuu pero parece estoy aquí quiero traerle a la gente bonita de méxico que lo escuche que escucha algo distinto que escuche música orgánica también con funciones de funk un poco de rock un poco de pop y también que como somos la generación zeta que tengamos toda la tecnología también incluida en música pero no olvidar una buena guitarra una buena batería oye entonces tú eres músico no sólo bueno eres cantautora pero estudiaste música muy muy intenso o sólo haber cuéntame pues en realidad yo siempre he estudiado canto por lo general toda mi vida también llevo la música de familia exactamente también llevo la música de toda la vida a pesar de que no ha dejado mi escuela y mis estudios también siempre he tratado de llevarla estudiado un poco de composición un poco de canto un poco de guitarra un poco de piano pero esta letra la escribí yo y el compositor musical es mi amiguísimo que mando un besazo que es súper talentoso llamado buscar flores que es mi autor de la música de todo el disco de frecuencias estamos emocionados de escucharlo la verdad es que el sencillo no sé da mucho de qué hablar pero esto nace de tu corazón esta nueva etapa sale de tu corazón cuéntame un poquito acerca de esta nueva etapa que te define porque este digo esta nueva vibra que trae me encanta cuéntame muchas gracias pues yo empecé mi carrera hace cuatro años con otro concepto totalmente distinto que más que yo querer adoptarlo me lo pusieron me lo impusieron entonces yo no estaba muy contenta con eso dejó un poco el estar en los medios yo siempre he compuesto canciones siempre he amado la música entonces le digo a mi manager que es mi madre querida y las formas siempre son lo mejor exactamente entonces le digo mamá quiero ser mi música quiero hacer mis composiciones que usar todo lo que yo he hecho entonces entro con esto y como vengo con lo que soy con mi esencia bueno estoy totalmente contenta estoy feliz de que a la gente le esté gustando muchísimo lo que hago la verdad es que la gente joven me ha recibido con mucho amor les ha gustado mucho esta onda pues relajada que te hace entrar como en trance como si te echaras un chorrito pero sin hacer sin hacerlo chicos sí por favor claro no pero me encanta que la música como tú decías muy relajada está llegando mucho a méxico aunque dices que no tanto tienes razón no hay tanta música como indie pop pero la verdad es que llama mucho la atención la verdad es que yo me declaro fan como a del blues jazz también y hip hop es muy diferente no exacto y es que es diferente pero no es algo tan actual en realidad el indie empezó como en los años 70 con esta onda igual fonquera jazz y de hecho en mí en mis composiciones en el segundo sencillo que se va a llamar luz viene mucho mucho funk unas guitarras muy fonqueras ahí para que también los chavos de ahora empiecen a escuchar canciones un poco más de instrumentos y no tanto de máquina o sea un poco hacer música a mano música la antigua pero también que la nutramos de la tecnología que tenemos hoy es día hoy que padre hoy hablando acerca de los instrumentos y demás la producción que onda yo sé que no es lo mismo como tú mencionabas en las máquinas es súper rápido súper fácil medio le arreglo la voz y así pero estar en una estudio de grabación con instrumentos en verdad que tus músicos sean buenos y incluso tu voz no porque creo que la voz es el instrumento más difícil bueno entre todos así claro cómo es eso de la producción la producción es algo muy bello y es algo muy entretenido porque todos los instrumentos que van a poder escuchar en el disco son orgánicos se grabaron en estudio con músicos tengo la ventaja y la bendición de estar rodeada de gente chava la verdad es que todos los de la producción son gente muy jóvenes son gente de mi edad y se está marcando la esencia exacto y además somos somos muy jóvenes pero además no por ser jóvenes no somos talentosos entonces la verdad tengo amigos músicos muy buenos que me echaron la mano les dije oigan les gustan mis letras le dijeron que sí se metieron a este proyecto y la verdad salió el primer sencillo no se puede perder todo el ep que va a salir próximamente y el videoclip de frecuencias que también vamos a estarlo estrenando próximamente pero este fin de semana nos vamos a ir a grabar y te voy a hacer en la playa en acápul y risa que envidia yo quiero ir contigo oye y bueno aparte de estas sorpresas de tu videoclip que seguro va a estar increíble y estoy emocionada porque la verdad es que la canción está súper súper bueno gracias este que shows traes en mente ya tienes fechas ya he tenido varias fechas que me presenté hace poco en plaza galería las estrellas también estuve en chico lo apán la foto y también estuve en chico lo apán también estuve en tezcoco y próximamente posiblemente estamos viendo vamos a hacer un show completo ya como de 10 canciones mías covers y con amigos invitados también con esta onda pero aún están por confirmar la fecha sé que va a ser por noviembre a finales de noviembre por ahí no sé no estoy muy segura pero pueden meterse a mis redes sociales para checar todo eso ahorita no las das oye a ver si de ser cantautora y supermodera cuéntame exacto justo eso voy qué más haces aparte de embellecernos con tu bella música pues en realidad trato de ser muy versátil hago un poco de todo también estoy de conductora en el show de la belleza internacional ahí también me pueden ver también estoy actuando bailando cantando tratando de nutrirse en todo para hacer una artista versátil también completa sí claro y también fuera de la música y del ámbito me encanta el café estoy estudiando para ser barista estoy a punto de certificarme entonces también hago bastantes cosas y trato de todo eso incluirla y meterte y irte de un lado para el otro y se ve que andas muy activa y eso nos encanta la verdad es que creo que es lo que nos identifica como generación muy intenso además de demostrarle a los adultos que también no por ser generación zeta o millenials también hay una pequeña a los adultos piensan que por ser millenials ya eres un flojo y así y en realidad no también quiero eso dárselo a los chavos de ahora que pueden escribir que pueden componer no solamente canciones de reggaeton que lo respeto muchísimo pero también algo más nuevo algo que no se esté escuchando tanto eso me gusta eso me gusta pues déjanos tus redes sociales para estar al pendiente claro que sí en facebook y en twitter me pueden seguir como luvalens y en instagram como luisa guión bajo 999 y buscar mi sencillo luvalens o las frecuencias en todas las plataformas digitales y vamos a estar súper súper al pendiente de todo lo que viene en noviembre y demás porque estás despegando fuerte déjame te digo así que pues hay que estar súper al pendiente oye y despierten despierten los chicos de generación zeta pero con un consejo que tenga que ver con lo que te influyó a ti para lanzarte ya como músico en forma claro un consejo que le doy a toda la gente que quiera lanzarse y hacer sus sueños realidad y tal vez no solamente en el ámbito de la música sino en todos sus sueños que tengan el valor y que créanme que para alcanzar el éxito no va a ser del día a la mañana tienes que estar trabajando y trabajando y más de 10 mil horas de trabajo para llegar al éxito y que te digas un profesional así que nunca está de más cultivarse nunca está de más luchar por lo que quieres y a pesar de que los demás te digan que no puedes siempre dice si puedo y demuéstrales a todo eso mero pues muchísimas gracias por haber acompañado estamos muy emocionados y por supuesto al pendiente de todo lo que sí muchas gracias a generación zeta por permitirme estar aquí echando relajo como siempre vale pues aquí seguimos en generación zeta y y y y y y y y y Hey, ¿será que te conoces bien? ¿Cómo? Esas frecuencias que yo nutro en ti Sé que quieres ocultarme en mí Pero yo traté de decirte la verdad Yo quiero que comprendas por qué lo hago Claro, no es que quiera jugar con los dos No deseo hacerte mal, amor Extraño tus besos ahora Quiero más calor Mi mente me abandona Ha, 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 ha Mi mente me abandona Ha, 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 ha Amén Go Amén 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 No puse a hacerte mal, amor Extraño tus besos ahora Quiero más calor Mi mente me abandona Mi mente me abandona Mi mente me abandona Mi mente me abandona